Hola Pablo Vamos a ver si es la que estaba sacando Bueno, por fin che medio oscurito joya lindo peje y 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 como decía mi amigo Hugo nos falló el wing gurú daba sol por lo que se ve bueno, me está abriendo ahí, mirá ahí se ve una manchita celeste bueno arrancamos la pesca armamos los equipos y compartimos las capturas vamos hace un frío un poco un poco batalla no, 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 está lindo, está lindo está frisco bueno, armamos la línea, tiramos y pescamos si pescamos mostramos si nos pescamos también mostramos bueno amigos ahí tenemos todo armado cinco cañas cinco cañas en el agua yo tiré esta de fondo ahí está el dron de Hugo de pescadores costeros haciendo unas tomitas bueno un ladito poco viento por suerte bastante fresquito vamos a ver qué onda bueno amigos, después de una hora que no pasó absolutamente nada solo Pablito tuvo una corrida que parecía que era un dientudo nos vinimos más para la orilla del otro pesquero porque a los chicos le dijeron que el pique está más para el lado de la orilla y bien de fondo bien una abrazolada metro diez, metro treinta vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad ahí están todas las linitas en el agua bueno amigos acá con Pablito movemos un poco ya son las doce del medio día por ahora por ahora naranja quiso sumar un poquitito el sol pero la verdad ahí está lo grito Milton estamos levantamos el ancla vamos a mover un poco para el otro lado seguimos buscando los pejes pero por lo que vemos nadie saca nada no es una buena jornada de pesca ni mucho menos pero bueno quedamos un rato más a ver qué onda movemos un poco estamos moviendo ahí está Pablito cambiamos el timonel un poco lo vamos turnando para remar todos los botes como les decía amigos se están moviendo algunos con motor a nafta otro motor eléctrico buscando el peje por suerte el cielo está abriendo está saliendo una un solcito una resolana que levanta la temperatura se pone un poco más agradable esperemos que las condiciones cambien que aparezca el peje tuvimos alguna llevadita alguna corridita pero nada del otro mundo algún que otro pique de dientudo o que se nota por la mordida que queda en la carnada pero nada más ni nada menos así que bueno movemos ya pasamos el mediodía hace cuatro horas que estamos en el agua y por desgracia por desgracia no les podemos mostrar ninguna captura pero lo seguimos intentando movemos y vemos qué pasa y 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 a ver pablo bueno por fin che ahora levantarle un poco más que medio oscurito joya lindo peje bueno amigos un fracaso la jornada de hoy nos queda una horita una horita y media más de pesca ya son casi las cuatro de la tarde cuatro y media cinco nos piden la gente que está en el pesquero que tienen la concesión acá en en la laguna de los orcones que cuatro y media cinco menos cuarto vayamos saliendo por cuestión de protocolo y seguridad así que bueno estamos remando para el lado del pesquero vamos a hacer una última parada a antes de llegar anclaremos de nuevo con pablo y haremos el último intento de la última horita de pesca que nos queda la verdad que bueno las expectativas serán las mejores pero no sé qué está pasando al igual que el mar en las lagunas muy poco muy poca pesca así que bueno en un ratito más hacemos la despedida y si tenemos alguna captura la compartiremos por lo menos pablito sacó un lindo peje rey como compartimos en las imágenes yo por ahora nada hugo y milton tampoco bueno seguimos un ratito más bueno amigos con esta hermosa puesta de sol y esa tormenta que se está viniendo finalizamos este nuevo video para perre pesca fishing no compartimos ninguna imagen más ninguna captura más porque no la tuvimos acá está pablito estamos remando para el pesquero y pablo qué pasa con el pesque qué pasa con la pesca está reparado todo qué mala pesca que en todos lados en el mar acá en los canales no sabemos qué es lo que está pasando pero bueno vos por lo menos pablito te llevaste un lindo matunguito yo cero bueno amigos lamento no poder compartir ninguna imagen más de captura como dijo pablo la pesca está muy complicada hay muy poca pesca en todos lados ya no podemos echarle más la culpa a la luna al viento al frío a las pocas heladas no hay pescado lamentablemente así que bueno por lo menos este informe le sirve para aquellos amigos que estaban pensando en venir a las lagunas de Madriaga el pescado está pero está muy reacio muy difícil la captura del pescado bueno amigos nos despedimos hasta el próximo informe muy agradecido por todo como siempre les pido para el final si ven nuestras imágenes por primera vez si ven nuestros videos del canal de youtube por primera vez si se suscriben nos ayudan un montón los saludos de acá con pablito que está remando que ya estamos llegando al pesquero gracias por todo los abrazo hasta el próximo informe hasta el próximo informe eso quise decir chau gracias gracias